Bienvenidos a esta sesión. Es la primera de la Cumbre Global de la Diáspora, dedicada a datos y compromiso. Antes de empezar con la sesión, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Empezaremos con unos vídeos de bienvenida por parte de la Organización Internacional de Migraciones y el Gobierno de Irlanda. Así que les pido a todos un poquito de paciencia. Escucharemos y veremos esos vídeos y después procederemos con las sesiones. Veo que hay preguntas en el chat sobre el audio. Yo voy a encargarme de moderar la sesión y les proporcionaré toda la información al respecto. Por ahora, quédense con nosotros. Empezamos, como les digo, con unos vídeos de bienvenida y después conectaremos de nuevo con todos ustedes después de esos dos vídeos. Distinguidos invitados, colegas y amigos, bienvenidos a la Cumbre Global de la Diáspora 2022. La OIM está encantada de patrocinar este evento con Irlanda, un país con una tradición de largo tiempo y con una pasión con la comunidad de la diáspora. La diáspora irlandesa cuenta con unos 70 millones de personas. Es un enfoque completo para la diáspora y para el compromiso del gobierno irlandés que resuena plenamente con la visión de nuestra organización. ¿Por qué esta cumbre es tan importante en este momento? Pues han pasado 10 años desde la última vez y los ministros de desarrollo se reunieron en Ginebra con un diálogo internacional sobre migración. Y desde entonces han ocurrido muchas cosas que destacan el papel que tiene la diáspora como actor fundamental en dar forma a la agenda de migración internacional. Lo más evidente es, por supuesto, la adopción del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Este pacto reconoce la importancia de crear un espacio y unas condiciones propicias para el compromiso y la participación de la diáspora que dé además un marco de trabajo para acción. Un marco que ayudará a crear una relación de confianza y duradera en lugar de recordar o de pedir solamente la participación de la diáspora cuando se necesita. De hecho, la diáspora tiene un papel fundamental en la representación de una voz de confianza para llegar a los migrantes, como por ejemplo, compartir información sobre oportunidades de migración regulares y ordenadas y también organizar el acceso a los mismos. Además, y muy importante, les alerta de los peligros de iniciar viajes peligrosos, el riesgo de la explotación, de la trata y el tráfico de personas. No es solo una oportunidad para salvar vidas, sino que también es una responsabilidad que tenemos conjuntamente. La diáspora ha demostrado su papel durante la pandemia del COVID. Los migrantes se han visto como trabajadores esenciales que suministran a los doctores y a las enfermeras o a los trabajadores agrícolas de todo el mundo. La diáspora tiene un papel, como digo, fundamental en la crisis ucraniana actual, no solo suministrando conocimientos técnicos, como por ejemplo, el apoyo, la línea de apoyo psicosocial que tenemos, que está dentro de Ucrania gracias a psicólogos de ese país, de la diáspora. Además, también con nacionales de terceros países que no han podido abandonar el país porque no tienen medios para ello y son vulnerables. La diáspora, la red de diáspora virtual, se puede poner en contacto con esas personas, les da información sobre cómo pueden acceder a ayuda y en su idioma, además. Así que aprovechemos estos tres días que pasaremos juntos para compartir experiencias y lecciones aprendidas y, más importante todavía, para identificar maneras concretas para aumentar las alianzas con la diáspora para participar de manera estratégica en el desarrollo de políticas y en la respuesta sobre el terreno. Debemos garantizar que el documento resultante de estas jornadas, después de nuestros debates, plantee nuestro compromiso con el primer foro de examen de la migración internacional que se celebra dentro de unas pocas semanas. Es una oportunidad única la que tenemos, la de aportar la voz de los migrantes, de introducirlo en este foro. Les deseo unas excelentes jornadas y esperamos que sea esta cumbre la primera de muchas más. Gracias. Saludos y bienvenidos a Dublín. Gracias. Irlanda se siente orgullosa de acoger esta cumbre global de la diáspora internacional. Es una cumbre importante, sobre todo con el resurgir de los problemas y también las amenazas del cambio climático. Ante esos desafíos, la diáspora mundial tiene elementos para dar apoyo. Son comunidades en sus países y en otros países que les han hecho fuertes, resilientes. Son comunidades, además, que quieren devolver, que quieren contribuir a los lugares que ellos y sus familias abandonaron y también aquellos en los que han hecho sus nuevos hogares. Historias y experiencias son el tejido que une todo esto, los países, las culturas y muchas veces generaciones. Hoy, en el caso de Ucrania, vemos que la diáspora global está dando apoyo humanitario, también refugio a otros que se han visto forzados a abandonar sus hogares. Creo que esta cumbre fortalecerá la contribución de la diáspora para un mundo más pacífico y próspero. Les deseo lo mejor en sus deliberaciones en los próximos días. Muchas gracias. Queridos colegas, participantes de esta primera sesión de la Cumbre Global de la Diáspora, amigos, todos los que estamos aquí reunidos en esta cumbre histórica, les doy la bienvenida. Contamos con personas de todo el mundo preocupadas por la conexión entre las sociedades, las comunidades de la diáspora, que residen en todo el mundo, pero que se preocupan, por supuesto, de sus lugares de origen, de sus pueblos, de sus ciudades. Y hoy es una oportunidad excelente para celebrar esta ocasión, para celebrar esta conexión. Y la cumbre se está inaugurando el elemento virtual con esta sesión, la sesión 1, una sesión que versa sobre datos y evidencia. Es una sesión que está, bueno, la que le tengo mucho aprecio. Yo soy Marina Manke y voy a moderar la sesión junto con varios colegas distinguidos, colaboradores que estarán conmigo desde distintas partes del mundo para compartir sus experiencias sobre el trabajo con las comunidades de la diáspora, el apoyo a la movilidad humana y también para compartir sus opiniones sobre cómo nuestro trabajo junto puede tener más impacto y puede ser más eficiente. Porque vamos a hablar de un punto muy técnico, de los datos, de las evidencias, pero es algo que es fundamental para garantizar que tenemos enfoques de éxito. Así que, en primer lugar, dedicaré unas palabras de logística sobre la sesión. Esperamos acabar a tiempo. Tenemos hasta las 12.40 CET y vamos a tener unos debates muy interesantes. Hemos preparado contenido para ustedes, pero lo más importante es que tenemos que todos intenten respetarse, respetar los tiempos con un lenguaje diplomático e intentar sacar el máximo partido de este tiempo que vamos a pasar juntos. Estamos interactuando en inglés durante el panel, pero en la parte inferior de sus pantallas podrán seleccionar uno de los seis idiomas de la ONU. Por eso, les pido también que respeten el trabajo de las intérpretes, que no hablen demasiado rápido, que sean claros, concisos en sus intervenciones para que las intérpretes puedan trasladar, traducir el mensaje que ustedes quieren comunicar. Además, será una sesión muy interactiva. Hemos preparado contenido que queremos compartir, pero les invito también a que respeten esta comunicación virtual, es decir, solo un micrófono activado a la vez para que la persona que tenga el micrófono activo se pueda expresar de la mejor manera y, por supuesto, tendrán la oportunidad después de apagar el micrófono. Es una sesión interactiva. Tenemos a los panelistas, pero también nos interesa mucho escuchar los comentarios del público, todo lo que quieran comentar de cualquier tema. Para ello, pueden utilizar el chat. Veo que ya lo están haciendo. Escriban sus preguntas en el chat. Nosotros iremos supervisando todas las que lleguen y haremos todo lo posible para responderlas a todas o, por lo menos, para indicarles cómo lo haremos después, si no hay tiempo suficiente. Además del chat, si quieren intervenir de manera oral, pueden levantar la mano virtual. Imagino que todos conocen cómo hacerlo en Zoom. En la parte de reacciones pueden levantar la mano. Nosotros tomaremos nota de las peticiones de palabra. Bien, pues sin más dilación sobre estas cuestiones técnicas, vamos a pasar al contenido propiamente dicho de la sesión. Tengo el placer de moderar esta sesión sobre, como les digo, las redes de la diáspora de los datos al compromiso. Como dije al inicio de la sesión, los datos han sido siempre mi pasión. Es algo en lo que empecé a trabajar en 2004, cuando llegué a la Organización Internacional de Migraciones. Y desde entonces ha sido algo que ha regido mi trabajo en la movilidad humana y la migración. Y hoy, en este contexto de gestión de datos y de creación de evidencias en la situación de participación de la diáspora en estas comunidades, ha habido muchas iniciativas en torno a la diáspora y cómo entender mejor su composición, sus características. Pero al mismo tiempo, a medida que avanzamos, tenemos que ser conscientes de los cambios transformativos en las sociedades. Me refiero, por ejemplo, a la situación de digitalización, a los nuevos tipos de datos. Por ejemplo, datos disponibles en Internet, en redes sociales. Algo de lo que veremos también en la sesión. La experiencia de extraer datos de fuentes no tradicionales. Pero no se trata solo de metodologías estadísticas. Hemos preparado un contenido que va más allá de la metodología. Aunque prestaremos atención a la metodología, por supuesto. Pero prestaremos mucha atención a la pregunta de por qué y entonces qué. Porque una cosa es recoger información y datos. Pero otra cosa es cómo utilizarlo, esos datos, esa información, para que tenga un mayor impacto en los objetivos. Y hoy el que tenemos es una mejor participación con las comunidades de diáspora. Así que brevemente voy a explicar cómo estructuraremos la sesión. Esta sesión es copatrocinada por dos gobiernos, el de Montenegro y el de Armenia. Tenemos distinguidos representantes de ambos gobiernos con nosotros, que empezarán con la inauguración de la sesión. Después hemos preparado una ponencia de nuestro colega que ha estado trabajando, que dará más información. Y decirles que esta sesión también es especial porque lanzamos una nueva metodología y unas herramientas que hemos desarrollado desde la OIM para mapear la diáspora y para hacer estudios de la diáspora. Es el resultado de un trabajo muy interesante de los últimos dos años. Y estoy convencida de que nuestro ponente hablará de ello. Después pasaremos a la voz de la organización de diáspora. Presentaré a los colegas y después acabaremos la sesión con una parte interactiva. Bien, pues sin más dilación, permítanme que me dirija al panel con el que contamos hoy. El primer espacio en esta sesión será para el colega de Montenegro. Este es Milica Radojidzic, asesor independiente en la administración de diáspora de Montenegro. Milica, es un placer estar contigo y tenemos muchas ganas de escuchar tu experiencia, lo que quieres compartir con nosotros para ver todos los esfuerzos que el gobierno de Montenegro ha estado haciendo y tú personalmente como contribuidora a ese trabajo. Me gusta ver que por tu experiencia también participas en la elaboración de varias iniciativas para tener un mayor impacto con la diáspora en Montenegro y además tienes experiencia muy interesante en todos esos temas. Milica, tienes la palabra y explícanos cómo crees que el trabajo de tu gobierno es relevante y cómo esta sesión dentro de la cumbre global de la diáspora te resuena a ti y a todos los de Montenegro. Gracias, Marina, por la excelente presentación. Queridos participantes, en primer lugar, en nombre de la administración de diáspora de Montenegro, les saludo. La relación que todos los países, incluso Montenegro, tiene con la diáspora es muy específica. Es una relación basada en emoción, pero también en un pensamiento similar sobre cómo preservar la exclusividad y qué proyectos implementar para unificar la parte humana, intelectual y económica en el país y en la diáspora. La diáspora no pide demasiado, pero al mismo tiempo sí espera mucho. El amor que sienten por su país de origen es importante y sobre todo con el paso de las generaciones, por desgracia. Y la segunda y tercera generación se pierde a menos que haya un enfoque estratégico y proyectos para la conexión o para mantener los vínculos con el país de origen. Como país líder en la región, en cooperación con su diáspora, Montenegro ha planteado este tema como una prioridad, reconociendo la necesidad de una regulación sistemática y el modelo de los países. Con la obligación de regular la cooperación con su diáspora, hemos elaborado una ley, una ley que regula las relaciones y la cooperación con la diáspora de conformidad con estándares elevados y con mejores prácticas de otros países. Dado que es la primera ley, en ese sentido, de 2015, las soluciones de prácticas cooperativas y de experiencias de países con mucha migración ayudaron en la redacción de la ley. Montenegro ha sentido durante tiempo la necesidad de contar con el máximo de datos sobre la diáspora. La diáspora de Montenegro está por todo el mundo con una estructura heterogénea y eso complica la posibilidad de tener información más concreta del número para suministrar respuestas adecuadas a esa pregunta complicada. La administración de Montenegro dio la obligación de hacer un registro de nuestra diáspora de inmigrantes y de organizaciones de diáspora y eso nos permite ver la estructura, el número, también el potencial científico, intelectual y profesional. Nos podemos concentrar en países y en otras cuestiones específicas. En el registro de diáspora se puede implementar un registro de nuestros emigrantes y con la estructura de estas preguntas y respuestas nos permite entender las complejidades de nuestra diáspora. La disponibilidad de esos datos es muy importante desde el punto de vista de planificar y mejorar las relaciones entre el país de origen y la diáspora, conocer mejor y procesar permite identificar recursos de comunidades emigrantes y sus contribuciones al desarrollo del país de origen. Es interesante saber que esto es el resultado de una cooperación entre la administración de la diáspora y la diáspora de Montenegro, que está en el norte de Macedonia, que nos pone en contacto. Para crear una base de datos moderna hemos desarrollado un programa especial para registrar organizaciones de diáspora hace algunos años. También hemos iniciado la creación de bases de datos específicas sobre trabajadores de distintos sectores que contiene toda la información necesaria sobre estos grupos migrantes y permite interactuar con ellos. Las bases de datos que se actualizan continuamente y a las que solo puede entrar la administración de la diáspora permiten comunicar, intercambiar ideas y también hacer trabajo de equipo. Estas bases de datos están coordinadas además por órganos competentes e instituciones sobre la información de las oficinas consulares y diplomáticas, una información que se puede obtener también de asociaciones y de individuos de la diáspora. Quiero hacer hincapié sobre todo en cuanto a los proyectos y la cooperación con la diáspora. Son algunos programas de la Red de Desarrollo de Diáspora Global que se inició el año pasado. La idea es que a través del proyecto de la Red de Desarrollo de Diáspora Global tengamos clubs temáticos de todas las áreas sociales a partir de las cuales podemos poner en contacto a las personas interesadas, instituciones, organizaciones de países de origen y de la diáspora. Por ahora tenemos un club de negocio y uno de empresa donde se reúnen personas interesadas de mucho talento que comparten sus experiencias, conocimiento y contactos y que representan un potencial enorme para nuestra sociedad. Dado el tamaño de la diáspora, que se cuantifica con una población mayor que la que vive en Montenegro, el principal reto es establecer una comunicación directa con ellos. Por desgracia, nuestra experiencia demuestra que la mayoría de la diáspora no participa en estas actividades ni en estas organizaciones y se espera, dada la distancia física de las ciudades y estados donde residen. Nosotros nos centramos en crear plataformas que permitan esa comunicación. Se necesita una comunicación continua para tener un papel y una presencia de la diáspora en la sociedad montenegrí. Pero también nuestra idea es crear esta cooperación en contacto directo con las instituciones, organizaciones y con personas de la manera más sencilla y más efectiva como imperativo permanente. Además de esa comunicación continua, este proyecto permitirá la cooperación entre la diáspora, que es otro beneficio de la participación activa de la diáspora en nuestros programas. La experiencia que hemos tenido es muy valiosa para todos y la creación de un perfil o de un órgano permanente de diáspora es importante para las instituciones en los países de acogida y también para la organización de seminarios y de reuniones. Y eso es un prerequisito para una cooperación constructiva que tendrá muchísimos beneficios para la sociedad en su conjunto y para la diáspora. Con este sistema hemos garantizado una mayor presencia de la diáspora y de sus familias y eso significa una preservación natural del idioma, de la cultura, de la tradición de cara al futuro. Para concluir, la clave del éxito, de una cooperación de éxito y de la integración de todo el potencial de la diáspora en el desarrollo de la sociedad y también una conexión potente con las generaciones futuras. Eso es lo que rige nuestro trabajo. Esta necesidad es más pronunciada en países que están en desarrollo y que están creando una sociedad próspera y países más desarrollados. Y Montenegro ha definido su estrategia como un proyecto de interés nacional que trata la diáspora como un colaborador estratégico. En ese sentido, los programas que estamos implementando, sobre todo la creación de nuevos en cooperación con la diáspora, con instituciones, gobiernos y también con todas las organizaciones interesadas, además de con el intercambio de experiencias con colaboradores de la región y de todo el mundo, ¿tienen como objetivo una presencia continua y potente de la diáspora? Lo lamento, Milita, pero justo al final ha habido una participante que tenía el audio encendido, pero puedes continuar. Bien, muchas gracias. Marina, ya he terminado. Ah, de acuerdo. Bien, sí, es que ha habido una interrupción al final, pero muchísimas gracias. Sí, de ahí la importancia de controlar los micros y que no estén encendidos cuando haya alguien en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Milita, por tu intervención. Algunos de los mensajes clave que me han llegado, como persona que también ha trabajado en intentar que esta participación de la diáspora tenga impacto, creo que también es las expectativas, es algo a lo que debemos prestar atención y volveremos a este mensaje durante toda la cumbre, no solo por los datos, en cuanto a los datos, sino que es importante que cuando empezamos a participar con la diáspora, como decías, muchas veces no están estructurados, son individuos, son personas que tienen sus familias, sus trabajos, sus asociaciones. Entonces, si empezamos a participar o a colaborar con ellos, quieren, pero también quieren ver un compromiso y una continuidad. Por eso, lo peor que puede ocurrir es que haya una iniciativa que cree esas expectativas y que luego no las materialice. Sin lugar a dudas, confirmo todos tus comentarios. Y estas iniciativas, las de bases de datos y la de profesiones específicas, grupos de interés específicos, me ha parecido muy importante también. Y también utilizar las tecnologías modernas, aplicaciones, sistemas de recogida de información. Muchísimas gracias, Milica, por tu intervención y por estar en esta sesión. A la Comisión de la Diaspora, si podemos ver la interpretación. Me pensó oír otro idioma, quizás español. Vi que Nicolás está aconsejando al alto comisionado de asuntos de la diáspora y al mismo tiempo él realiza investigación con la Open University. Entonces, él tiene una experiencia de vivir fuera desde el 2020. Estaba basado en Bruselas, entonces él estaba liderando una de las asociaciones líderes de la diáspora de Armenia. Entonces, Solidaridad Armenian Diaspora se llama. Y él ha estado trabajando muchísimo en los temas de la diáspora de Armenia. Tiene mucha experiencia a la hora de dirigir estrategias y ha fundado y dirigido muchas redes de la sociedad civil. Yo creo que su trabajo es igual de rico y de duradero que hasta el trabajo del mismo gobierno de Armenia. Entonces, tiene usted la palabra. Estamos muy atentos a lo que tiene que decir. Muchísimas gracias, Marina. Bien, estamos muy agradecidos a la OEM por esta iniciativa y esperamos con muchísima anticipación esta iniciativa y poder aprender mucho sobre la iniciativa de Militia. Y nos recuerda lo tanto que tenemos que hacer para ir aprendiendo los unos y los otros y lo útil que puede llegar a ser. Antes de yo entrar en el meollo del asunto, para que sitúen a Armenia, los que no hayan estado aquí, su diáspora y nuestra institución, el alto comisionado para los asuntos de la diáspora. Luego voy a hablarles de nuestra experiencia con los datos y el compromiso. Y vamos a recalcar los retos a los que nos enfrentamos y a los que nos hemos enfrentado. Somos un país montañosos, pequeño, dentro de la región de la Cauca, Cauquio, de los Cáucos. Entonces, estamos hablando de una diáspora de dos, tres veces la población del país. Entonces, estamos hablando de siete a ocho millones de personas. Estamos hablando de una diáspora que está en todos los continentes. Entonces, similar a la diáspora de Montenegro, tenemos nuestra diáspora en el Oriente Medio, Europa, en Norteamérica, Asia y también la diáspora de Armenia estuvo ahí ya antes de la independencia de la República Actual de Armenia, cuando ya, cuando todavía formaba parte de la diáspora de la Unión Soviética. La diáspora tenía antes la diáspora no tenía tantos, tanto contacto, ¿no? Entonces, podemos ver que fue mayormente después de la República de 1991 que empezamos con este compromiso con la diáspora. En los primeros días de de la República podíamos ver que no había política anteriormente para para interacción con la diáspora. Entonces, debería de decir que debido a la inmigración que ha habido desde 1991 ha habido muchísima conexión con la Armenia. Hay un empresario de la diáspora de Argentina que es el que se encarga de nuestro aeropuerto nacional y nuestra nuestro sector de minería son gente de la diáspora de Italia, Suecia y también Argentina. Y entonces les digo que nuestra minería es la mejor y nuestro sector de informática también es la creación de Armenios de la diáspora del Valle de Silicona de Estados Unidos, etcétera. Entonces, nosotros seguimos siendo Armenia. La República de Armenia sigue siendo un país de renta media y no ha podido aprovechar toda la potencial de su diáspora. Entonces, nuestra oficina está ahí para facilitar repatriación, reintegración y para atraer profesionales a la diáspora que vengan a trabajar en distintos ministerios y repatriamos de crisis y refugiados de crisis. Y en la Ucrania, donde viven medio millón de armenios. Y también tenemos programas para empresarios que van a lanzar su propio negocio y para jóvenes empresarios dentro de la diáspora. Obviamente, datos de buena calidad son muy necesarios para nosotros poder implementar todo eso. Cuando se trata de la estrategia, no voy a entrar en lujo de detalle aquí porque tardaría demasiado, pero entre otras cosas estamos hablando de maximizar la repatriación a Armenia. Entonces, realmente diseñar una senda bajo este tipo de subrúbrica dice que es algo que necesita primero de unos datos. Y tenemos que solicitar y obtener la ciudadanía de Armenia, pero no tenemos cifras para los que ya tienen la ciudadanía. Y las remesas sabemos que, bueno, ya sabemos más o menos la cantidad que llega por remesas, más o menos dos mil millones y es una cantidad que va creciendo. Estamos hablando de 5 por ciento de nuestro producto interior bruto, pero la inversión interna o los programas de recaudación de fondos de la diáspora de organizaciones benéficas, nunca se ha cuantificado porque es muy difícil de hacerlo y también tenemos que diseñar indicadores, diseñar indicadores para medir la influencia de la diáspora en cuanto al capital social y cultural. Sabemos que es muy significativo y sabemos que la diáspora de todo el mundo hace una contribución enorme conectando a armenios de toda parte del mundo, pero no tenemos ese tipo de indicador para poder medir esta contribución en todos los elementos de desarrollo de la diáspora y para poder realmente hacer constar estas políticas y que se puedan hacer cumplir y seguimos con un trabajo en progreso cuando medimos el potencial de nuestra diáspora, es decir, medimos su impacto, pero también queremos medir su potencial y cuánto hay que podríamos movilizar. Y desde este punto de vista hay mucha investigación de la diáspora armenia, pero muy pocos estudios cuantitativa porque es muy difícil de contabilizar ya que es algo que se ha prolongado en el tiempo. Y la Oficina Internacional de Migraciones ha hecho un trabajo excelente a la hora de tratar de extraer información de gente de antecedentes armenios de los Big Data. Y hemos y hemos visto y ellos nos han enseñado que se podría extraer de cantidades muy grandes de armenios y cuáles son los profesionales que suelen participar. Y usando estos datos podemos nosotros dirigir nuestros esfuerzos para la participación hacia ciertas localidades. En otro nivel podemos ver que hemos identificado una iniciativa aquí en la Oficina del Alto Comisionado para poder identificar profesionales armenios alrededor del mundo que podrían llegar a contribuir al desarrollo del país. Y eso lo llamamos el mapeo de la diáspora. Este trabajo de mapeo sigue en curso, pero obviamente el reto ya sería como explotar estos datos y efectivamente llegar a conectarnos con las personas adecuadas y que puedan ellas contribuir con nosotros, colaborar con nosotros. No, en nuestra oficina sí ha existido en otro formato muchos años anteriores a nuestra creación. O sea, siempre ha habido ministros, ministros o colaboradores que han estado ayudando a las comunidades de la diáspora, movilizándolos, motivándolos y pasando esa información a esos países para las siguientes generaciones. Es total que sabemos bastante sobre estos temas, pero aquí también el reto siempre es mantener actualizada esa información y otro reto sería mantener la calidad de esa información. ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos hablando con la gente adecuada, las organizaciones adecuadas y los que puedan llegar a tener más impacto sobre la comunidad de la diáspora? Y ahí lo tienen. Yo he tratado de resumir nuestra experiencia como haya podido y estaría muy a favor de ir aprendiendo de colegas sobre sus experiencias y espero con mucha anticipación escuchar a Michaela Bassem y a otras, a otros panelistas. Gracias. Y si me queda un momento, quisiera realizar otro comentario de cierre quería hacer hincapié en la formación compleja de la diáspora, ya que es muy difícil de representarlos en estadística y los datos cuantitativos. Se tienen que complementar con la diáspora cualitativos se tienen que complementar con la diáspora cualitativa. Tenemos que entender cuáles son los factores que los motivan, los impulsan y que los motivan. Y con eso doy cierre a mi intervención. Muchísimas gracias, Nicolás, tanto por haber hablado de su experiencia de recopilar información y datos, que es algo bastante reciente. Lo ha hecho usando la herramienta Data Force y eso realmente es un progreso con respecto al trabajo que hemos hecho nosotros anteriormente a la hora de identificar los hubs y las áreas donde había diáspora. De un contexto en particular o de antecedente en antecedencia en particular lo hemos visto de manera científica, no? Y me encantó como presentó a su país. Es un país hermoso. Yo he estado ahí y en cada sitio que uno visita en Armenia, uno tiene llega a sentir esa influencia de la diáspora y su colaboración con el país y hay hasta carreteras construido por la diáspora. Y eso la verdad es que es la prueba de que nosotros de parte del gobierno deberíamos de facilitar esa ese compromiso de la diáspora y proveer todas las políticas y la legislación, que son instrumentos al final muy positivos para ayudar y para facilitar todos estos mecanismos de. De intercambio de intercambio de información, no y todas las preguntas que usted nos hace sobre la calidad de los datos. Me encanta su enfoque sobre los indicadores, porque es cierto, cuando hablamos de los datos, qué es lo que nos interesa en concreto para poder realmente llegar a medir lo que hayamos aprendido? No, no. Entonces yo espero que la siguiente ponente, Miquela, tenga las respuestas a todo esto. A lo mejor estoy vendiendo la demasiado, porque es un complejo demasiado, demasiado complejo el tema, no? Pero con Micaela hemos trabajado años y años. Me fío de su buen juicio y cuando hablamos de datos sobre diáspora, siempre retomamos con Micaela y la Universidad de Maastricht, que está participando en tantísimas iniciativas y lanzando esos estudios sobre la diáspora, trabajando con tantísimas organizaciones. Micaela tiene la palabra, por favor, convéncenos que el tema de la interacción con la diáspora sea tan importante y por qué tenemos que estudiar el tema de la recuperación de datos. Muchísimas gracias, Marina, por esa introducción tan linda y por darme, por brindarme esta oportunidad de hablar todos juntos. A mí se me pidió que diera un abordo, digamos, creativo a los datos de la diáspora, pero voy a intentar inspirarlos y compartir mi pantalla con ustedes y hacerlo de la mejor manera que pueda. Espero que tengan paciencia conmigo hasta que pueda poner mi PowerPoint. Bueno, como Micaela les ha explicado, nosotros trabajamos en un think tank en Países Bajos que trabaja con el sistema de la ONU y en la última década he tenido la oportunidad de trabajar con redactores de política y gobiernos en dos partes, diseño de políticas de participación de la diáspora y luego en la traducción responsable de ciencia y evidencias recopiladas a programas y políticas gubernamentales. Es una de mis pasiones muy grandes y la otra es trabajar en mi jardín. Me encanta jardinaje y me encantó poder hablar de las dos pasiones mías, la parte botánica y la parte de datos. Como cualquier científico, me cuesta saber qué tanto tengo que intervenir en el entorno natural. Bueno, esta es una de las plantas que más me pone problemas. Es una de las primeras que sale en la primavera. Son las primeras flores para las abejas y colores que la verdad es que se agradecen en esos días grises. Es un símbolo muy potente de la diáspora, el diente de león. Podemos ver esta cabecita del diente de león que el viento puede acoger y dispersando a todos los distintos puntos del mundo. Y me parece que es muy poderoso y hablar del diente de león como símbolo de la diáspora y creo que podría ser muy instructivo para nosotros como redactores de política y diseñadores de las políticas de quedarnos con esta metáfora visual en nuestras mentes. Los que trabajamos en nuestros jardines tenemos que ver cómo vamos a realmente apoyarlos a largo plazo. Un jardinero tiene esa visión estratégica a largo plazo de ver cómo van a ir emergiendo y tenemos que saber fundamentalmente lo que crece y bajo cuáles condiciones puedan florecer. Algunos países y prosperar y otros no. Y nuestro objetivo en cuanto a la diáspora no es tan distinta de el papel de un jardinero en el mundo natural. Tenemos que saber quiénes conforman nuestra diáspora, qué experiencias han vivido, cuáles son sus identidades, qué es lo que les motiva, cuáles son las limitaciones a los que se enfrentan, cuáles son los recursos que pueden movilizar y cómo pueden contribuir al desarrollo de sus países y sus países de residencia. Bueno, muchos prosperan en. En diferentes contextos y nosotros tenemos que saber cómo los jardineros, cómo podemos intervenir para ir cultivando estos entornos para que la diáspora pueda prosperar. Muchas veces no es proveer apoyo directo para que crezcan, sino quitar los obstáculos para que las flores puedan ir creciendo solitas. Y lo que la diáspora puede ayudarnos a hacer de manera fundamental es entender la diáspora, lo que les conecta y lo que les impulsa y también las condiciones que les hacen falta para crecer y para prosperar. Como académica, tengo la ventaja de poder ir tocándolas un poco e investigándolas más e ir instándonos a que pensemos un poco fuera de nuestra estructura normal, no de planteamientos normales. Y yo creo que es muy fructíferos si concebimos los datos como una manera de promover la participación efectiva e eficaz de la diáspora para proveer oportunidades frecuentes para interactuar con la diáspora y creciendo la comunicación y la confianza que pueda informar una política buena a largo plazo, que nos pueda dar ese campo para prosperar, ese terreno para el diálogo. Como ya se ha mencionado, yo he tenido la oportunidad muy buena de poder contribuir a la caja de herramientas de mapeo de la diáspora que se acaba de publicar ayer mismo por la OIM. Y parte de la motivación detrás de esta herramienta es reconocer que vivimos en un mundo de datos abrumantes y casi todas las interacciones en las que participamos a diario pueden generar datos que puedan después usarse para informar la colaboración con la diáspora a largo plazo. Es decir, podemos imaginarnos que las búsquedas que realizamos en línea y todo lo que consumimos con respecto a nuestro país de origen puede informar nuestra experiencia sobre la diáspora. Pero la ironía es que podemos aprovecharlo de manera más fácil que mucha antes. Pero los datos es cada vez más difícil diseñarlos y necesitamos un sistema para poder identificar los que son buenos datos de calidad. O sea, necesitamos un sistema y herramientas para poder generar ese tipo de datos. Y entonces esta caja de herramientas salió de alguna manera de esa visión que podemos ir aprovechando esa recopilación de datos para tener mejor conexión con la diáspora y que la podemos empezar a recopilar de manera mucho más sistemática empleando herramientas y procedimientos que nos puedan ayudar a recopilar datos en un plazo de tiempo múltiple y en diferentes contextos y países. Entonces esta herramienta de mapeo de la diáspora es un recurso que digamos que podamos dividir en tres componentes distintos. Primero nos puede ayudar a entender lo que podamos lograr con estos datos sobre la diáspora. Luego, cuáles son los pasos y los procedimientos que tenemos que seguir para poder cumplir con esos objetivos. Y luego, cuáles son las herramientas que podamos usar para nosotros poder crear un aborde sistemático a la recopilación de los datos. Bueno, uno de los primeros componentes de esta caja de herramienta es el manual paso por paso del mapeo de la diáspora. Nos podemos visualizar este tipo de guía un poco como una perspectiva de ojo de águila, no? Por así decirlo, de las distintas decisiones que un uno, un comisario tomador de decisión tendría que hacer a lo largo de este proceso de toma de decisiones. Y el primer componente básicamente da ese consejo a los usuarios sobre la conceptualización de este mapeo y les dice cuáles son las decisiones que tienen que tomar según los distintos objetivos que un mapeo de la diáspora puede lograr. Quién o qué precisamente se debería de estudiar y cuál sería el plazo que nos planteamos a la hora de planificar un mapeo de la diáspora. Segundo componente de este manual paso a paso se relaciona a las decisiones que tenemos que tomar sobre cómo precisamente vamos a recopilar estos datos, decisiones sobre los métodos, las metodologías y nos insta a ir pensando en el tipo de metodologías que son las más precisas para recopilar datos. Según la naturaleza de esta diáspora, lo que sabemos con respecto al pasado y que tanto se fían de los comisarios o los reactores, no? Y también cuáles son las decisiones que tienen que tomar sobre quién lo estudia, cuáles son los papeles y competencias que hace falta con respecto a la movilización y el trabajo de extensión de las comunidades, no? Y cómo pueden mantener este alineamiento entre diferentes partes del mapeo de la diáspora, objetivos, herramientas y demás. Y la letra chica, digamos, o la parte compleja es cómo analizar los resultados y cuáles son las maneras adecuadas de analizarla. De manera responsable y tomando en cuenta todas las matices, no? Para después proyectar todos los aportes que han generado a los contribuidores o los que vayan a usar este mapeo, no? De la diáspora. El segundo componente de esta caja de herramientas trata de dar herramientas bien específicas. En cuanto a preguntas específicas, implementaciones que se puedan realmente integrar para recopilar estos datos más estandarizables. Digamos que hay dos secciones principales relacionadas a estos indicadores y preguntas que se dividen en un módulo principal y un módulo específico al objetivo. Y los indicadores y las preguntas cubren las preguntas básicas que tenemos que hacerle a la diáspora para que el mapeo de la diáspora tenga esa significación. O sea, cómo la misma diáspora se concepto, se conceptualiza, cómo se definen. Y luego hablamos de los módulos específicos en cuanto a los objetivos que estamos hablando de módulos y preguntas relacionadas a diferentes tipos de capital de la diáspora. Por ejemplo, el primero es sobre el capital financiero y provee preguntas que tienen que ver con remesas, contribuciones económicas, negocios multinacionales o transnacionales. Ese segundo módulo tiene que ver con el capital humano, educación, competencias que tenga la diáspora y si podemos invertir en eso, en los países de residencia. Y también el sentido de pertinencia de diferentes comunidades y luego tenemos que hablar del capital social, las redes transnacionales que las diásporas puedan mantener. Entonces, los indicadores y las preguntas proveen alternativas a estos usuarios que les permitan entender cómo pueden ir recopilando estos datos usando o metodologías cuantitativas o cualitativas. Y el tercer componente de esta caja de herramientas del mapeo de la diáspora les da información sobre el uso de diferentes metodologías, encuestas, entrevistas, grupos de estudio o inclusive datos preexistentes secundarios como Big Data o la analítica de Google o datos estadísticos que ya existían. De estadísticas ya preexistentes, entonces en durante el transcurso de la creación de esta caja de herramientas pudimos entrevistar diferentes expertos que ya han trabajado en este tipo de mapeo de la diáspora. O en asignar ese trabajo al hablar de su experiencia de más de 20 años en este tipo de trabajo, una de las expertas con la que hablamos dice que la diáspora está harta de que se hable de ella, quiere que se le hable directamente a ellos. Entonces ella estaba hablando de datos estructurados para darnos un formato de co-creación con la diáspora como jardineros de la diáspora. Quiero instarnos a ir planteándonos el papel que tenemos que asumir y cómo podemos mejor cultivar los entornos en los que puedan crecer y florecer esas diásporas. Y para mí todo comienza con unos datos responsables. Espero que les haya sido útil y espero con muchísima anticipación seguir hablando con ustedes sobre esta idea de datos de la diáspora. Muchísimas gracias, Micaela. Me encantó esta asociación o esta metáfora con lo de la jardinería y también la atención del diente de león que hemos seleccionado como imagen de nuestra cumbre. Y que realmente llega a ser el símbolo del compromiso y de esa conexión con la diáspora y que hace hincapié en las complejidades de trabajar con la diáspora que está alrededor del mundo entero y que está compuesta por diferentes personas con diferentes estatísticas. Y si ya desde una perspectiva de investigación tenemos que plantearnos, claro, cómo estructurar esos datos para que tengan sentido. Gracias por ser la primera que nos ha hablado de y que ha presentado la caja de herramientas que sobre la que hemos trabajado tan duro todos. Por favor, el enlace está puesto en el chat. Exploren esta caja de herramientas es muy larga, no es muy grande. Son muchas páginas, pero les doy consejos para que lo emplean. Y también soluciones prácticas que hemos podido recopilar y que hemos podido realizar 150 mapeos alrededor del mundo. Y realmente cuando ha hablado de la última frase de que a la diáspora no no les interesa que hablemos de ellos, sino que les hablemos directamente. Bueno, nuestra nuestra siguiente ponente en Bartán Marshallán es una persona que antes formaba parte de la diáspora, pero que hace poco ha vuelto a Armenia y está tratando de realizar justamente este tipo de compromiso con la diáspora por su fundación Repat Armenia. Nosotros somos políticos aburridos, organizaciones internacionales mucho más aburridos, no? Y qué es lo que hace falta para el final? Cómo es hacer el trabajo que realmente tiene ese significativo y realmente aporta esos pasos concretos sobre el terreno? Nos puedes dar estos consejos? Sí, muchísimas gracias por la implementación de esta discusión. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. De hecho, estoy aquí en tres. Capacidades. Yo nací en Armenia. El país estaba desarrollando organizaciones y redes en la diáspora. Después también estuve en el ministerio en Armenia. Y en los últimos años he trabajado como encargado de esta organización Repat Armenia. Así que en esta imagen no es Armenia, es Italia, es Venecia. Armenia tiene una potente comunidad católica y aquí es donde hay los primeros registros de armenios. Nicolai ya ha hablado de que tenemos una diáspora muy variada. Es una de las más antiguas, la de Armenia, porque hemos tenido distintas oleadas desde la edad medieval. Tenemos diáspora de distintos tipos y por eso tenemos experiencia que pueden ayudar a otros países que están trabajando en este sentido. Así que es un placer para mí compartir con todos ustedes la información. En cuanto a los datos, tenemos muchos desafíos. Uno de ellos es básicamente que siete millones de personas viven en más de 100 países. Tenemos comunidades nuevas, tradicionales. En cuanto a la religión, tenemos una gran diversidad. La mayoría son del grupo de religiones armenia, pero también hay apostólicos, católicos, ortodoxos. También tenemos tres partidos políticos tradicionales, dos diálogos, dos ortografías. Y algo muy importante y es que para muchas diásporas eso puede ser un problema. Después, tenemos un gran número de personas que solo hablan inglés, francés, español, portugués o ruso. Eso para la comunicación impide llegar a todos en ningún otro idioma. Tenemos 30.000 organizaciones y redes en todo el mundo, más de 1.000 escuelas, 200 iglesias, 200 medios de comunicación. Pero uno de los principales retos al que nos enfrontamos es que la diáspora cada vez está más desconcentrada, descentralizada. Y todas las organizaciones y redes solo participan en un 30%. Así pues, el alcance es un reto. Y luego está la identidad, no solo la identidad armenia, sino que hay personas con tres, cuatro identidades. Eso es una realidad actual que se tiene que abordar. Además, tenemos algunos armenios que, bueno, tienen muy poca relación con la diáspora. En nuestra organización, Ripat Armenia, básicamente somos una pequeña fundación con un presupuesto bastante pequeño. Pero hemos podido gestionar resultados importantes en cuanto al alcance, a crear comunidad en los países. De hecho, tenemos 12.000 miembros de la comunidad de repatriados armenios. Procesamos unas 850 solicitudes para repatriación e integración en 2020. El desarrollo de contenido también es importante. Organizamos muchos foros en la diáspora con mucha participación. Sobre todo, después del COVID, el formato online gana prevalencia. Y eso nos permite también obtener buenos resultados. En la imagen pueden ver algunos de los foros que hemos hecho. Libaneses, armenios, en un programa de cambio climático. En cuanto a la participación de la diáspora, es importante ver por qué queremos recoger datos, información, no es tanto los datos como las personas. Y eso no lo debemos olvidar. Si vemos la participación, en general tenemos tres niveles. El primero, por debajo, son turismo, remesas y calidad. Tiene poco impacto, poco riesgo. Y suele utilizarse por parte de todas las naciones que tienen diáspora. El segundo nivel es más complicado, es la participación en iniciativas sociales y empresas, en inversiones y promoción de exportaciones, y también en innovación y transferencia de competencias. Es un riesgo medio para las diásporas y también un impacto medio para los países. Y el tercer nivel, el más elevado, es utilizar la diáspora, colaborar con la diáspora para hacer presión, para hacer lobbying, para ampliar el desarrollo o la influencia internacional. También participar en el desarrollo institucional y la repatriación. Con todos esos elementos que deberían desarrollar no solo los estados, esto es algo muy importante en el que puede participar todo el mundo. Y siempre se habla del problema de la confianza. La confianza es un elemento muy importante de las relaciones entre la diáspora y el estado. Es muy fácil que se pierda, es muy difícil desarrollar confianza, preservar esa diversidad de la diáspora y esa percepción del país. Pero para conseguirlo como país hay que delegar el poder económico y también poder legislativo a la diáspora. Es importante hacer las prioridades con la diáspora, también desarrollar el marco institucional de las instituciones públicas y privadas que trabajan con la diáspora. Y es importante crear unas tareas que sean concretas y asumibles, porque cuanto más complicadas y más sofisticadas sean la participación, también tendrá que serlo y el alcance repercutirá en el alcance. Así que se empieza con el alcance, en segundo lugar recogida de datos, después la comunicación, porque sin recogida de datos y sin comunicación, pues es una herramienta pasiva. Y si no se comunica con las personas y se dice por qué necesitamos lo que estamos haciendo, es importante. También está la participación. Si solo recogemos datos, no tiene ningún sentido. Y en quinto lugar, la evaluación del impacto y la introducción del impacto en la diáspora para que cada vez sea mayor la motivación y que eso repercuta en el elemento. Es como un círculo que se cierra. Aquí analizamos el marco institucional, porque es importante. Vemos cómo esa relación o ese trabajo conjunto entre la diáspora y el Estado puede ser lo más eficaz. Aquí vemos los cinco tipos de instituciones y vemos el nivel de impacto, de sostenibilidad, de adaptabilidad, las realidades, la profesionalidad del personal, también el activismo de la diáspora, es decir, muchas veces no se puede llegar a esa diáspora. También los dos últimos elementos son la participación de la diáspora y, por supuesto, la confianza. Esto está en la parte superior. Y pueden ver que en este análisis que todas esas instituciones tienen fortalezas y debilidades, quizás porque en un país solo hay una institución y eso quiere decir que la sinergia no es perfecta. Y eso se puede mejorar y puede generar unos resultados más estables. Si vemos las instituciones públicas, tienen que dedicarse más a la adaptabilidad, a la profesionalidad y al activismo. Si queremos tener un mayor alcance, necesitamos una colaboración de instituciones públicas y privadas y así sucesivamente. Aquí, sí, es una imagen de Armenia, esta es la capital, el monte al fondo. Y les presento algunas recomendaciones que quizás pueden parecer generales. Las relaciones estado-diáspora es biactiva, es una carretera de doble sentido. Esto es muy importante en términos de eficiencia, introducir a la diáspora y al programa. Así que tienen que participar lo antes posible. En segundo lugar, es ver las prioridades de la diáspora y del Estado y hacer que coincidan. En tercer lugar, crear confianza, inteligencia emocional y también competencias de escucha y de empatía. Una de las razones del éxito de la diáspora armenia es que cuatro de los cinco miembros vienen de distintos países. Y cuando hablamos con los posibles repatriados es la comunicación, tenemos que asegurarnos que va en el sentido directo. Por eso trabajamos con seis idiomas, con dos dialectos armenios y eso hace que se genere esta relación de confianza. Hay que implicar a la diáspora y a sus instituciones en el desarrollo de políticas y en la toma de decisiones. Como Estado hay que entender lo que uno está dispuesto a dar para una participación más efectiva de la diáspora. Este es un proceso de inversión donde uno tiene que poner también de su parte para contar con la participación de la diáspora. También es importante aprender de los demás. Es un mensaje que entendí hace algunos años cuando me encontré con 50 representantes de distintas diásporas y me sorprendió las similitudes. El 80% de los problemas eran comunes y el 20% eran diferentes. Pero en cualquier caso hay muchas similitudes y hay muchas cosas de las que podemos aprender los unos de los otros. Y también tenemos que pensar de una manera más creativa. Es importante para el desarrollo si es una institución pública o privada o un Estado y quiere trabajar con la diáspora. Y por último, importante sobre todo para los países que están en diásporas emergentes, hay que dar apoyo a los migrantes para que sean una diáspora de éxito. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias y estoy a su disposición si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Bartan, por esta visión tan completa basada en la muchísima experiencia que tenéis, tanto en el contexto de una colaboración y de estrategias de éxito, pero también en cuanto a los datos. He visto que cuando hablamos de datos, quizás significa cosas diferentes. Cuando has hablado de los números de organizaciones y de escuelas, eso también son indicadores de los que hablamos y a los que hacemos referencia. Porque el tema es tan completo y tan complejo que los datos y cómo se recogen serán distintos dependiendo del objetivo. Pero decirte que me ha gustado mucho el mensaje de que tenemos que ser concretos, tenemos que interactuar, trabajar con la diáspora. Y también los momentos temporales específicos donde es importante esa participación, como dices, en la primera, segunda generación tiene importancia. No siempre hablamos de la tercera, porque esa tercera generación muchas veces se ha incorporado, se ha incluido tanto en las sociedades que esa conexión con la Tierra de origen, quizás pierde fuerza. Veo que tenemos algunas preguntas en el chat. Quiero darles las gracias. De hecho, las próximas sesiones empiezan en siete minutos. Como el contenido que hemos preparado era tan completo y tan amplio, nos estamos quedando sin tiempo. Pero en cualquier caso, tomamos nota de las preguntas que están en el chat, si no nos da tiempo de verlas aquí. Barta, no te vayas porque tengo una pregunta para ti. Una pregunta sobre, es de Elvina, que pregunta, ¿qué quiere decir cuando hablamos de co-crear con la diáspora? Son palabras, pero ¿podrías, por ejemplo, dar algún ejemplo de creación conjunta? Sí, es cooperación. Sí, pero tú decías co-creación o creación conjunta. Sí, creo que es muy importante que las iniciativas las desarrollen el Estado y también la diáspora. Porque esos programas también promueven que haya programas privados. Entonces, dar la posibilidad de que organizaciones privadas de la diáspora utilicen las capacidades de alcance, de hacer difusión para tener una participación más efectiva de la diáspora. Eso es uno de los principales esfuerzos. Puede ser creando programas conjuntos, combinados, cofinanciados por el Estado y las instituciones de la diáspora. De hecho, también puede ser aumentando el número de participantes, aumentando la capacidad de las instituciones para desarrollar programas más amplios. Y lo voy a dejar aquí por el poco tiempo que nos queda. Muchas gracias, Bartan. Sí, de hecho, si hay una iniciativa, en lugar de sentarte en tu oficina, sino plantearlo. Sí, ser proactivo. Sí, el problema es que cada uno, bueno, se hace, cada uno trabaja en silos, en departamentos, sin salir de su zona de confort. Y es importante que el Estado, las instituciones, se atrevan a cambiar. En cuanto a financiación y demás, a veces no es fácil. Se debe establecer un diálogo con las instituciones para poder trabajar conjuntamente. Y ahora voy a utilizar los minutos que nos quedan interactivos para darle la palabra a Nataf Panca, de Nigeria. Como digo, tenemos preguntas en el chat que intentaremos responder, pero Nataf, si quieres activar el micro, adelante. Si quieres también la cámara, si tengo un comentario. Quería hacer hincapié en lo que decían los ponentes, sobre todo en cuanto a la importancia de los datos, que es un resorte para lo que hacen los gobiernos. Para nosotros, en Nigeria, los datos nos han ayudado a identificar los millones de nigerianos que están en diáspora. Nos ha permitido influir también en las políticas. Una de ellas, por ejemplo, es la política del Banco Central. Las remesas ahora se reciben en SWIFT. Y eso nos ha ayudado en el sentido de que organizamos cumbres de inversión de diáspora anuales, lo que nos ha permitido establecer un fondo fiduciario de inversiones para diáspora. Sin datos no hubiera sido una actividad tan potente. Como digo, es un resorte. Los datos son un resorte de todo lo demás. También en las políticas, basándonos en las necesidades de más participación. Esa es mi breve contribución por el poco tiempo que nos queda. Muy importante tu contribución. La experiencia nigeriana es muy relevante. Hemos preparado, como digo, un programa muy amplio, muy rico para esta cumbre. Este es solo el primer día. Nos encantaría tener más tiempo. El tema requiere un día completo de debates, no solo presentaciones. Hemos intentado hacer una visión, un poco de helicóptero, una visión general, preparada específicamente para esta sesión inicial de la cumbre. Y las experiencias nacionales son muy importantes. El trabajo allí se toma muy en serio, entendiendo las cifras, en qué países. Y ahora, bueno, solo me quedan dos minutos y tengo una lista de preguntas. Quería prestarles atención. Las preguntas son también sobre ser más específicos con el concepto de capital humano, capital personal en cuanto a la recogida de datos. Es muy importante. En el documento hay un capítulo aparte sobre ese sentido, sobre el capital humano, capital cultural. Les puede ayudar esa parte del documento que se ha presentado. La investigación, la investigación universitaria, cómo puede contribuir, cuál es el potencial y los obstáculos para la cooperación entre los datos y los gobiernos. Creo, otra pregunta de Alcalia, veo que como nos hemos quedado sin tiempo, no la puedo plantear. Creo que no he sido la mejor de las moderadoras, lo lamento. Las diapositivas estarán disponibles, las grabaciones de la sesión también estarán disponibles para que puedan escuchar de nuevo todas las presentaciones. También veo comentarios de conferencias online. Es una excelente idea para la promoción de la herramienta que hemos presentado. Después de la cumbre podremos hacerlo. Y sí, esto es todo lo que hemos podido hacer, porque se nos ha pedido que acabáramos. Hay 40 exactamente. Solo me queda darle las gracias a todos ustedes. Por estar aquí. Gracias también a todos los organizadores. Les invito a las siguientes sesiones. La de filantropía. Y de hecho, les invito a que participen. También la de capital humano, cultural. Gracias a todos los panelistas. No he podido darles la oportunidad de elaborar más sobre sus ideas. Gracias, gracias también al equipo, a los colegas, a las intérpretes. Muchísima suerte. Feliz fin de semana. Disfruten de la cumbre. Y nos vemos en las distintas sesiones que hemos organizado para hoy, lunes y martes. Cuídense y estamos en contacto. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Lúdia. Adiós.